En esta segunda parte de la jornada nos acompañan el invitado internacional, profesor Jorge Manuel Gil, doctor de la Universidad de Madrid, profesor e investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco y Austral de Argentina. El invitado internacional, profesor Valerio Nepomuceno, miembro de la Academia Brasilera de Ciencias Contables y profesor de la UNIPAM en Brasil. El profesor Danilo Ariza, magíster en Sociología Industrial, director e investigador del Grupo de Investigación, Contabilidad, Organizaciones y Medio Ambiente, JICOMA, y profesor especial de la Universidad Nacional de Colombia. La profesora Aida Patricia Calvo, candidata a doctora en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Marcela Suárez, magíster en Administración de la Universidad Nacional de Colombia, miembro de JICOMA. Nancy Tivakirá, candidata a magíster en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental de la Universidad Distrital, también miembro de JICOMA. Fabián Quinche, candidato a magíster en Contabilidad y Finanzas y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, igualmente miembro del Grupo de Investigación. Santiago Malaber, estudiante de Contabilidad Pública y miembro del colectivo de Trabajo Nosotros de la Universidad Nacional de Colombia y estudiante asistente del Grupo de Investigación. Tras cada una de las presentaciones, igual que en la jornada de la mañana, daremos unos minutos para intervenciones del público. Damos lugar en este momento al profesor Jorge Manuel Gil con la conferencia a través de la responsabilidad social empresarial desde la contabilidad crítica. Bueno, muy buenas tardes. Y yo voy a dar lectura a la ponencia que he preparado específicamente para este encuentro. y que, bueno, parte obviamente del agradecimiento a la Universidad Nacional que permite instalar este espacio en un momento donde la mayoría de las universidades se dedica al proceso de reproducción de la normativa internacional que una institución pública como la Universidad Nacional de Colombia permita habilitar este espacio académico es realmente gratificante porque venimos a hablar de lo que es el ADN de una universidad, la crítica. El proceso de construcción del conocimiento, nos advierte Bacelar se hace contra un conocimiento ya preestablecido. Ese método dialéctico es el que permite el crecimiento de las capacidades de comprensión. La contabilidad crítica no nos enseña a hacer asientos ni a hacer balances sino que nos enseña a poder interpretar cuál y por qué es la realidad y qué dimensiones de la realidad pueden ser captadas por esta contabilidad y pueden ser analizadas, interpretadas y proyectadas tal como es la demanda a la ciencia por parte de la sociedad moderna. Por lo tanto no veamos a la contabilidad como un conocimiento insignificante, neutro o tecnocrático sino más bien como una conciencia crítica que se puede instalar perfectamente en el plano de lo que aquí denominamos en esta ponencia las sociotecnologías. Bueno, he usado el término travesía para justificar que me he montado sobre dos trabajos básicamente. El básico es el de Juan y Watson que no pertenecen a la contabilidad crítica que examinan 47 artículos sobre responsabilidad social empresaria en 13 publicaciones destacadas en temas contables financieros de auditoría, medioambientales, administrativos y de impuestos durante el periodo 2004-2015. Y el complementario y de referencia mínima es el trabajo de Chua de 1986 y su análisis desde las perspectivas contables. Ellos son los vehículos casi exclusivos de esta travesía así que debe tenerse en cuenta esto como una limitación porque como lo experimentamos de manera cotidiana los paisajes cambian, se aprecian y se modifican según el vehículo que nos transporta. Por otro lado, la contabilidad creativa nos exige impensar, destruir nuestros propios anclajes del conocimiento, incorporar la convicción de olvidarnos y desaprender. Claro que este es un tema abierto, complejo, trae las ciencias cognitivas a la contabilidad, principalmente la moralidad de las tecnociencias, la necesidad de comprender el aumento en la complejidad de Sangó y de explicar objetivamente más para comprender sensorialmente mejor que propone Ricard. Problemas de sociología científica de acuerdos entre nuestros diferentes enfoques que también se relacionan con la creación de nuevos conocimientos en contabilidad. Temas de la metodología pertinente para enfrentar la problemática de la responsabilidad social empresaria, de la praxis efectiva de la contabilidad, dado que la responsabilidad social empresaria es un campo de práctica profesional activa y también de su axiología, una cuestión de óptica de la responsabilidad social empresaria y la contabilidad. Pero también entiendo a la responsabilidad social empresaria como un espacio de reflexión sobre el que deseo confesarles una limitación personal que ustedes pueden ampliarla al nivel de excusa. Me cuesta mucho trabajo entender y poder hablar de responsabilidad social empresaria que también es reconocida como ciudadanía empresaria. Voy y vengo sobre las lúcidas ideas de mis colegas presentes aquí, algunas con entidad académica suficiente y también me valgo de las experiencias personales y se me presenta como un tema sistémico, abarcativo, complejo, casi borgiano, con marcos conceptuales suficientemente difusos que siento que se relacionan más con las cosmovisiones que con el análisis científico. Creo que estamos en presencia de un oxymoron, una figura retórica contradictoria entre empresas y mercado versus pueblo y sociedad pero armonizada a través de la responsabilidad. Inclusive dudo que la responsabilidad social empresaria sea un factor más o menos permanente de incidencia en las expectativas de una empresa como una suerte de fundamentals microeconómicos. Estoy tentado de decirles que la responsabilidad social empresaria es parte de un sistema antropológico de creencias y en tanto tal responde a la eficacia simbólica de Levi Strauss y es en el postmodernismo un componente activo de la hiperrealidad de Gabriel. Este nos enseña que el simulacro es verdadero, que no oculta la verdad, sino que es la propia verdad la que oculta que no hay verdad. El simulacro cuando se sabe que lo es no engaña, es lo que es en su epifanía como se suele decir en religión. El engaño tiene lugar cuando se quiere hacer pasar un simulacro por verdad. Lamento confiarle que así siento a la responsabilidad social empresaria como simulacro y no como verdad, como camuflaje y no como realidad, como gris y no como blanco. Me parece que es una duda, una pregunta más en una praxis o un término ontológico porque puede no haber responsabilidad social en los factores que posibilitan un modo de producción en el marco de una sociedad. ¿No es acaso la sociedad la que construye el marco en el que las empresas organizan la producción? ¿O se piensa que la sociedad no está organizada sino que es organizada por los mercados y por las empresas? ¿Existe una responsabilidad específica para un factor de producción empresa distinta de la responsabilidad social del trabajo de la responsabilidad social del Estado o de la responsabilidad social de la tecnología? ¿O debemos enmarcarla en un nuevo contrato entre el capital y la empresa? La pregunta elemental es si la responsabilidad social empresaria está comprendida en la concepción de mercado y en su operación y en tal caso ¿cómo se manifiesta? ¿A través de la propensión de la demanda que la reconoce por el efecto imitativo de la competencia mediante costos diferenciales a través del precio el mercado la premia la castiga o le resulta indiferente? Como ven traigo en este viaje una mochila cargada de demasiadas dudas como para poder aportar claridad en este debate ante todo convengamos que el tema para nuestras ciencias económicas se presenta como algo que suena bien agradable empático una suerte de tierra prometida para grandes relatos que en una primera lectura muestra poco desacuerdo con lo que intuitivamente se desprende de la responsabilidad social empresaria y en general de cualquier tipo de responsabilidad social sin embargo las contrastaciones empíricas deslicen las propuestas de la responsabilidad social empresaria y la transforman en patética podríamos confeccionar un largo catálogo y dedicar un seminario de extensa duración a la análisis de la ignorancia sistemática de la responsabilidad social por parte de las empresas transnacionales y nacionales en América Latina señalamos a título de ejemplo al banco abrocial en la relación con la mafia y los fondos de la fe para empresas fantasmas en América Latina la contaminación de la petrolera Chevron en la Amazonía de Ecuador IBM y la corrupción informática e IPF y el ocultamiento de la causa de causa de abandono del contacto de trabajo en legajos laborales desaparecidos ambos en Argentina VIP y el desastre ambiental en los humedales de México Petrobras y las empresas offshore como megafraude en Brasil el uso de indígenas guatemaltecos para desarrollo de medicamentos contra la sífilis de empresas transnacionales ITT y el derrocamiento militar de Allende y Endesa y los pueblos originarios en Chile Chiquita Brás y el financiamiento paramilitar en Colombia todas estas empresas presentan balances sociales o adhieren a alguna forma de responsabilidad social he encontrado que inclusive en temáticas sensibles como la medicina jóvenes investigadores colombianos concluyen advirtiendo que la situación del sistema de salud colombiano no refleja una verdadera responsabilidad social empresaria de las empresas promotoras de la salud en África el uso del trabajo esclavo en la explotación del cacao y mariscos involucra la multinacional Nestlé en la industria textil de la India la empresa española del corte inglés enfrenta demandas por insalubridad en trabajo femenino en USA Walmart ha debido pagar multas federales por el uso de trabajo infantil en tareas peligrosas por eso considero que sin la participación activa de empresas socialmente responsables no puede concretarse ni la discriminación social ni la polución ambiental ni la violación de los derechos humanos ni la corrupción que vincula a los políticos con los CEOs ni las alianzas empresariales con la dictadura de América Latina una verdadera paradoja las propias empresas de responsabilidad social empresaria violentan la responsabilidad social en Argentina la dictadura cívico-militar que causó miles de desaparecidos muertos y torturados todo como cómplices y aliados a empresas que hoy se autoproclaman para regocijo del mercado como socialmente responsables un caso testigo actual es la comprobación judicial de la gravísima violación de los derechos humanos de la firma Ingenio Ledesma S.A. por secuestro tortura y muerte de unos 400 trabajadores estudiantes y profesionales en 1976 hoy en su página web podemos leer que el progreso social y el cuidado del medio ambiente son la esencia de su responsabilidad social empresaria este abordaje y las dudas emergentes son compartidas incluso en las propias Naciones Unidas en el informe del pacto mundial 2004 se advierte que esta iniciativa puede contribuir más a mejorar la imagen de las grandes empresas que ayudar al medio ambiente y a los necesitados preocupa que en el pacto mundial se haya aceptado a empresas conocidas por sus prácticas indebidas y que las condiciones impuestas al sector empresarial para que cumplan con los principios sean tan débiles autores muy reconocidos inclusive traducidos por María del Carmen expresan un pequeño pero creciente número de compañías están sosteniendo públicamente que creen que ni ellos ni probablemente ninguna otra compañía sea capaz de actuar de una forma sustentable en el corriente sistema de arreglos económicos y financieros creo a mis estimados amigos que puedo dar por terminada aquí la reunión decir que la responsabilidad social empresaria no existe que la contabilidad no se ocupa de entelequias dejar la tarde para tareas mucho más amenas e interesantes y volvernos a saludar desde la Patagonia pero perdería fundamentalmente la amistad de dos queridos amigos Danilo y Mauricio cuanto menos cosa que no me permitiría por lo tanto vamos a seguir aburriéndolos reconozco que la comunidad académica muestra gran interés en la investigación de la responsabilidad social empresaria un significativo número de trabajos de investigación en disciplina de negocios examina cuestiones tales como si es realmente la empresa una institución social con poder y responsabilidad qué tipos de empresas consideran la responsabilidad social empresaria cómo inciden estas las decisiones cómo afecta los resultados qué relación tiene con la performance financiera cómo se informa a los interesados también es cierto que la responsabilidad social empresaria incluye un amplio espectro de actividades que pueden afectar a múltiples interesados inclusive a la propia comunidad esta dispersión da lugar a problemas de exposición y medición social y medioambiental que formulan retos y preguntas a la contabilidad y sostengo la desplazan de su objeto financiero tradicional también se observa que a pesar de la popularidad de la responsabilidad social empresaria existe una variación significativa en su aplicación el tema es esencial y podemos reconocer con más tesis que el problema ético de la restauración de la confianza deben tener la prioridad más alta en contabilidad por eso no van a escuchar de mí sino comentarios muy simples desde la militancia por la humanidad más que desde los rígidos algoritmos de la contaduría o desde la hipocresía de la administración empresaria el término responsabilidad social empresaria es de contenido polisémico y acepta al menos tres visiones la primera es apologética a partir de la conocida proposición de Friedman en el sentido que debe considerarse subversiva a cualquier teoría que reconozca valores morales a la gestión empresarial y que aleje a las empresas de su objetivo especializado de crear valor para los accionistas mediante la maximización de sus beneficios la hipótesis de que no hay posibilidad de otro agente social distinto a la empresa competitiva e innovadora ni otro contexto distinto del mercado para organizar la producción se reedita hoy en la visión neoliberal frente a la existencia de empresas que carecen de responsabilidad social se responde que son fallas de mercado y se observa que las empresas no solo deben hacerse responsables de los eventuales daños que causan sino que deben ayudar directamente a la sociedad a resolverlos pasa la empresa a ser instituyente en términos de Castoriadis la visión crítica relaciona la evolución histórica del término y demanda a la concepción ortodoxa anterior por su intencionalidad de disimular que el conflicto social es inherente al sistema de producción del cual la empresa es el instrumento operativo del capital y su elemento dinámico central de esta manera la responsabilidad social empresaria rehúsa el cuestionamiento y desconoce el antagonismo que implica el conflicto social además apunta a que la empresa causa una serie de efectos negativos entre los cuales está la degradación ambiental y la inequidad social derivada de la apropiación de la plusvalía esta crítica considera también que la responsabilidad social empresarial viene a legitimizar la hegemonía del mercado y potenciar el proceso de debilitamiento del Estado una tercera visión la pragmática acepta el enfoque de la visión crítica pero reconoce que las empresas son las principales gestoras y beneficiarias del sistema vigente y que concentran el poder económico y político en nuestra sociedad la responsabilidad social implica instalar a la empresa en el debate político y social y presionarla a través de sus propios directivos de funcionarios estatales de movimientos sociales y en general de stakeholders para inducir un comportamiento empresario compatible con las intencionalidades empresariales la responsabilidad social empresaria se conoce como el esfuerzo de las empresas para desarrollar de manera voluntaria acciones que parecen relativas al bienestar social superan los intereses de la empresa y de lo que les es requerido por ley esta concepción amplía las responsabilidades económicas legales éticas y filantrópicas de la toma de decisiones corporativas y representan un apartamento respecto a la teoría del interés del accionista según la cual el objetivo único de las empresas es maximizar la riqueza dentro de la legalidad de las normas sociales básicas la teoría del interés del capital financiero ha sido una suposición dominante para la investigación en contabilidad y es el fundamento de la actual regulación contable internacional y la propuesta de usuario tipo en el marco conceptual y así la emergencia de otros intereses en los partícipes del proceso social de la empresa trabajadores competidores gobiernos clientes competencias proveedores ciudadanos ONG y sus requerimientos informativos y de rendición de cuentas generan la teoría de los stakeholders las empresas buscan mediar en el desequilibrio intrínseco entre los objetivos de los propietarios accionistas y de otros interesados que no participan de la propiedad esta tensión genera preguntas importantes para un conocimiento que supone la propiedad privada y exclusiva de los medios de producción las posibles respuestas le exigen a la contabilidad vincularse tanto con el derecho como con la sociología basarse en la administración tanto como en la economía política y superar las finanzas para introducirse en la ecología se extiende el campo de la contabilidad desde la seguridad del algoritmo monetario financiero de las transacciones hacia la incertidumbre de la cuestión colectiva de las acciones sociales el modelo cognitivo de la contabilidad se hace más estocástico y difuso creo que con la responsabilidad social empresaria la dialéctica penetra en la contabilidad y hace que su objeto trascienda el patrimonio empresario y la acumulación de beneficios para relacionarse con temas más críticos como la productividad global integral la imagen del reconocimiento público de las empresas y fundamentalmente la licencia social de sus actividades estos primeros enfoques fueron contestatarios y reactivos centrados en obligaciones y prohibiciones más que en aspiraciones o valores a realizar hoy en día se propone un tipo de norma reflexiva que no sanciona sino que considera que las empresas son proactivas y capaces de reflexionar sobre sus propias prácticas en los 80 el proceso se estancó debido a la recesión y a la primacía dada a los intereses de las empresas esto sirve también para comprender la deriva de la responsabilidad social empresaria de las superutilidades así como el carácter cíclico de instrumento con dependencia de los intereses dominantes del balance social en prosperidad el balance social lava las imágenes empresarias pero en recesión la comunidad de negocios no ve el balance social como ayuda para mejorar la performance corporativa sino como la manera para que otros grupos de interés tengan información para evaluar justificar y calificar a las empresas en crisis lo que primero cuestiona la sociedad es el rol de las empresas y lo que primero reduce en las empresas es la inversión social la falta de capacidad del público de entender y apreciar este tipo de reporte fue atribuida como causa de la insuficiente demanda de los mismos en los 90 con las auditorías ambientales fundamentalmente mejoró el interés por las ventajas que implicaba la publicación de este tipo de informes aún así la visibilidad del tema fue decayendo no obstante emerge un desafío epistémico regional interno a la contabilidad que es dotar al concepto de responsabilidad social de los atributos tangibles y comunicables de la medición ya nos explicó con profundidad Mauricio la problemática de la medición para en el sentido que la contabilidad mide para entrar y mondear el campo de la contabilidad la responsabilidad social empresaria debe cuartificarse en conceptos métricos que son según Mostering los intermediarios entre una realidad opaca como la responsabilidad social empresaria y una ficción transparente como el caso del balance social y los informes integrados esa construcción de la responsabilidad social empresaria como término métrico por ejemplo estado de valor agregado productividad social global puede permitir un mejor desarrollo de las actividades científicas de descripción explicación y predicción el reconocimiento social y la potencialidad de los saberes depende también de sus estructuras conceptuales que implican un desarrollo terminológico la clásica distinción entre conceptos clasificatorios comparativos y métricos establece líneas divisorias fundamentales en los desarrollos científicos y cuanto más articulado y complejo sea el sistema de conceptos que utilicemos para dar cuenta de una parcela determinada de nuestra experiencia tanto más articulado y eficaz será también nuestro conocimiento de la realidad derivado de esa parcela la contabilidad monetiza las relaciones y se centra en su contenido financiero tornando compleja otra medición de esas variables inclusive el actual desarrollo de conceptos tales como ecología financiera y finanzas ecológicas no contemplan solucionar el problema ni proponen indicadores interesantes por ello la responsabilidad social empresaria se instala en el campo de la cuestión social y algunas visiones ultramontanas del enfoque neoliberal temen que sea un auténtico caballo de Troya para la actividad empresarial dado que se presenta como una obligación moral con los intereses de la sociedad y se vincula y se utiliza como coartada para abogar por una intervención plural en el control del gobierno y la gestión de las empresas desde el punto de vista de la interpretación crítica afirmar que la contabilidad es una práctica que refleja y al mismo tiempo permite la construcción de la sociedad implica que no puede desentenderse de la responsabilidad social empresaria aunque fuere como intelequia de la importancia de la rendición de cuentas para analizar y controlar el triple resultado económico social y ambiental de la empresa la contabilidad es una sociotecnología comprensiva de campos especializados los cuales incluyen un conjunto de métodos de cálculo históricamente contingentes que moldean como la gente piensa y habla acerca de asuntos económicos entre ellos la responsabilidad social empresaria que es inmanente que es inmanente a su campo cognitivo para lenguajear sobre una contabilidad de la responsabilidad social empresaria es preciso considerar que la dimensión emocional es una de las bases de los sistemas racionales junto con la cuantitatividad ello explica la imposibilidad de convencer a nadie con un argumento por el solo hecho de que este sea lógico identitario y numérico si no se ha aceptado antes una premisa a priori en responsabilidad social empresaria la premisa a priori es que la organización empresarial de los factores de producción implica siempre una responsabilidad que hay que rendir ante la sociedad a partir de allí los números pueden convencernos sobre el argumento de la responsabilidad social empresaria por supuesto no decimos que la contabilidad sea emocional sino que adoptamos una noción performativa como capacidad del lenguaje para realizar una acción y para legitimar las condiciones objetivas del mundo aceptamos el enfoque normativo y la metáfora de la contabilidad como lenguaje porque tiene la capacidad de estructurar constituir o realizar el orden social y porque prescribe cómo deben registrarse medirse informarse y analizarse las cosas el lenguaje va construyendo la realidad si digo salarios como costos digo contabilidad normativa sistema capitalista propiedad privada trabajo subordinado y contador público independiente si digo salario como distribución del valor digo contabilidad económica sistema solidario propiedad social trabajo participativo y contador como profesional público si digo estado de ganancias y pérdidas digo beneficios para los accionistas y si digo estado de valor agregado digo creación y distribución social del valor cuando decimos contabilidad de la responsabilidad social empresaria depositamos su sentido en la representación de un estado de cosas que tienen valor de verdad contrastable o no en un cierto marco contextual por ejemplo afirmamos que la responsabilidad social empresaria existe y es contable que las acciones de responsabilidad social empresaria pueden ser reconocidas y captadas por la contabilidad que pueden ser medidas y registradas que se las puede revelar analizar e interpretar para transformarlas en conocimiento debemos someter a prueba estas hipótesis pero a priori debe concurrir un requerimiento social equivalente al que existió hacia 1450 para que aparezca la contabilidad por partida doble la historia puede ser la linterna mágica de la tarea Pacholi hace múltiples referencias a la necesidad de la contabilidad para el mejor desarrollo del comerciante y del capitalismo comercial emergente son los intereses del comerciante como demanda social activa en los inicios de la sociedad moderna los que impulsan la tenedoría de libros que comienza por ello siendo social existía una necesidad y una creencia social en las virtudes de la registración contable como proceso de control hace ya 40 años Bauer y Fenn advertían que es la sociedad la que tiene que demostrar la creencia en la función de las empresas demandando algún tipo de contabilidad sobre la actuación empresarial en áreas no económicas son los intereses genéricos de la sociedad los que impulsan la contabilidad de la responsabilidad social empresaria porque existe una creencia social de que la información socioambiental trascendida mejorará las decisiones colectivas como lo fuera la partida doble la responsabilidad social empresaria es una cuestión de la institucionalidad de la sociedad y no del voluntarismo de las empresas es de esa demanda donde surge el balance social que debe ser requerida por las instituciones con sociales en su conjunto más que por los contadores por sus organizaciones profesionales o por las propias empresas y cuando afirmamos que la contabilidad es una sociotecnología la entendemos como técnica que aplica al método científico en el marco de una estructura social que es a la vez determinada y determinante respecto de la contabilidad esta estructura social es relacional e inclusiva de la organización institucional del sistema económico tanto como sus agentes de producción y de consumo y de manera relevante sus políticas y procesos de toma de decisiones es dentro de esta estructura que las herramientas de la contabilidad pasan a ser operacionales es decir se aplican a las problemáticas empíricas en nuestro planteo la técnica más la relación social interactúan y determinan una cierta estructura cognoscitiva sobre la que descansa el desarrollo de la contabilidad en este marco la relación entre contabilidad y responsabilidad social puede enfocarse bajo el lenguaje de la acción la sociotecnología de la contabilidad es un conocimiento accionable y la responsabilidad social empresaria deviene como resultado de prácticas empresariales concretas ambos conocimiento y empresa solo son viables en el contexto de la sociedad y deben dar cuenta de su actividad económica y social en la misma no solo describiendo sino esencialmente explicando las acciones y la contabilidad que se relaciona con la obligación de responder sin embargo en la derivación etimológica del término alguien es responsable cuando de acuerdo con el orden jurídico es susceptible de ser sancionado hay compromisos de los que hay que dar cuenta con números y con relatos de los que se es responsable es decir sobre los que se puede exigir cuenta aparecen aquí la cuenta y el cuento el número junto al argumento dado que de esto trata el núcleo de la contabilidad relatar y medir los sucesos sociales que construyen la realidad rendir cuenta de los relatos a través de los números y de los números a través de los relatos por tanto la responsabilidad social empresaria es implícita en el sistema y su contenido operativo alinea los intereses de la empresa con los de las comunidades quiero con esto señalar el contenido histórico y evolutivo del concepto pero hoy la responsabilidad social de las empresas se relaciona con el reconocimiento y la validación de las prácticas del capital financiero prevalente quiero detenerme breves minutos en la relación existente entre la responsabilidad social empresaria y la performance financiera la teoría normativa del accionista establece que son sus intereses la guía directriz de la gestión del patrimonio empresario por lo tanto la responsabilidad social empresaria solo se justifica en tanto beneficia a los accionistas pero esta teoría enfrenta la esencia de la responsabilidad social empresaria que reconoce su origen en las necesidades de los no accionistas algunos autores consideran que los costos y beneficios de la responsabilidad social son difíciles de identificar y que los beneficios de los stakeholders y los accionistas están en lo que se denomina un conflicto débil porque la responsabilidad social empresaria puede mejorar la reputación la marca y la confianza en la empresa atrayendo a clientes y empleados y en última instancia aumentar su rentabilidad como resultado inclusive proponen que los esfuerzos de responsabilidad social empresaria pueden maximizar la riqueza de los accionistas las investigaciones sin embargo concluyen que existe una relación mínima positiva y decreciente del tiempo entre la responsabilidad social empresaria y los resultados de la gestión financiera otros investigadores relacionan el análisis de los fundamentos de una empresa encontrando que el valor de la empresa se asocia negativamente con la responsabilidad social empresaria cuando se considera la causalidad invertida para el estudio de la correlación responsabilidad social empresaria a resultados financieros es decir se toma la responsabilidad social empresaria no como causa sino como efecto como consecuencia del rendimiento financiero de la empresa se acepta que para que haya responsabilidad social empresaria debe existir una acumulación económica suficiente basada en superutilidades es decir en utilidades por encima del promedio general del mercado algunos investigadores aplican dos enfoques la responsabilidad social empresaria como inversión endógena o la responsabilidad social empresaria como señala el mercado las conclusiones muestran una relación positiva entre la inversión en responsabilidad social empresaria y los ingresos operacionales futuros lo que sugiere que la responsabilidad social no es una mera caridad sin embargo no encuentran correlación estadística significativa entre la responsabilidad social empresaria y los retornos accionarios el corazón de la cuestión es si las empresas tienen éxito en el mercado porque son socialmente responsables o si la responsabilidad social empresaria no es más que un emergente social de las empresas de éxito este tema es un clásico problema epistémico de endogeneidad los investigadores consideran el carácter endógeno como propio del sistema contable dentro del cual se encuentran variables independientes de la contabilidad y creen que la performance financiera es un camino promisorio para responder a la pregunta de la relación finanza responsabilidad social ya que solaya el uso de las percepciones del valor del mercado bursátil como medida de rendimiento en ese sentido la relación entre el contenido especulativo el valor accionario y la responsabilidad social puede ser un buen camino de investigación un análisis concluyente de la relación entre la responsabilidad social empresarial y los resultados financieros exige una medición cuidadosa de las inversiones los costos y los beneficios de la responsabilidad social que son difíciles indirectas y que se basan en las experiencias personales que las realizan desde el análisis financiero puro la responsabilidad social empresaria es un costo que transfiere recursos de la empresa a stakeholders que no son accionistas y en desmedro de los dividendos de los mismos una cuestión importante es lo que la empresa recibe a cambio de esta transferencia por un lado es un sentimiento positivo de ganancia porque la responsabilidad social puede producir retornos a los accionistas en forma de aumentos en las ventas en los beneficios y en los precios de las acciones por otro lado la transferencia de los recursos desde la empresa pareciera ser una expropiación de la riqueza de los accionistas y poner en peligro la supervivencia de las mismas para limitar el impacto negativo de los gastos las empresas financian sus actividades de responsabilidad social utilizando recursos excedentarios que se discontinúan si se reducen o desaparecen en condiciones de rentabilidad normal no hay responsabilidad social empresaria les quiero hacer un comentario aquí en mi celular yo vivo en una zona que es petrolera con la caída del precio internacional de petróleo obviamente las empresas están reduciendo personal yo tengo acá dos mensajes de responsables del área de responsabilidad social de dos empresas transnacionales que actúan en Comodoro Rivadavia que me advierten que han quedado cesantes y que si yo sé algo que les avisen para ver si ellos pueden encarar algún tipo de acción esto que planteo acá no es teoría es realidad pura la relación entre la responsabilidad social empresaria y el rendimiento financiero no es causal esto marca una distinción entre las percepciones de la responsabilidad social empresaria por parte de la sociedad que la consideran evaluaciones cualitativas de imagen y eventualmente en el reconocimiento a través de los precios y demandas y las percepciones del mercado como mira el mercado a la responsabilidad social empresaria que la desestima como causal de determinación del valor de la empresa esto nos lleva a Polanyi y su conclusión de que la estructura social es muy anterior a la emergencia de los mercados pero eso obviamente es otro cuento y otro precio en el último tramo del trabajo lo que hago es simplemente releer Chúa a la luz de la responsabilidad social empresaria y plantear los nuevos digamos lo que sería como un revival de Chúa puesto en términos de responsabilidad social empresaria y en la boda hay una serie de convicciones acerca del conocimiento leo solamente algunas de las que me parecen más significativas para la contabilidad ortodoxa los supuestos originados en sus convicciones acerca del conocimiento decimos la teoría de la contabilidad es la de la información financiera y está separada de las observaciones sus objetos son los intereses de propietarios y de acreedores y su campo en lo financiero por lo que se excluye la responsabilidad social empresaria acerca de la realidad física y social el supuesto de racionalidad de medios afines excluye el objetivo de rendir cuentas a extra propietarios porque no es necesario la responsabilidad social empresaria puede ser irracional los fines deben ser jurídicamente legales no socialmente lícitos los medios deben ser eficientemente aplicados la relación entre teoría y práctica la responsabilidad social empresaria no forma parte de los fines cuya eficiencia es evaluada por el servicio de la contabilidad la contabilidad es lo que los contadores hacen y ellos hacen cuentas financieras en moneda no cuentas sociales o medioambientales e indicadores para la responsabilidad social empresaria la contabilidad hermenéutica también soporta algunas convicciones acerca del conocimiento las enunciamos allí cada una de ellas merecería alguna crítica de parte de ustedes pero decimos por ejemplo la información social de las empresas para esta escuela mejora el análisis e interpretación de la intencionalidad en la gestión de las mismas para la construcción social y en las condiciones acerca de la realidad física y social la mediación en el conflicto social puede facilitarse a través de la contabilidad si presenta un esquema aceptado de significación que incluya la responsabilidad social y la relación entre teoría y práctica esta escuela sostiene que el balance social forma parte del relato empresario y tiene un significado contable que ayuda a objetivarlo y legitimarlo la escuela la escuela crítica muestra su convicción acerca del conocimiento advirtiendo que la responsabilidad social empresaria crea una falsa conciencia de la realidad de la acción de las empresas porque no revela la apropiación de la pluralidad y su convicción acerca de la realidad física y social advierte que la historia de la empresa es la historia del poder financiero y de la explotación económica y no de la responsabilidad social y en cuanto al supuesto de la contabilidad crítica sobre la vinculación entre teoría y práctica establece que la teoría de la responsabilidad social ni identifica causales del conflicto socioambiental ni establece acciones que posibiliten la remoción de prácticas ideológicas y de dominación bueno para ir terminando las 58 páginas decimos lo siguiente parece improcedente considerar la responsabilidad social empresaria en un contexto actual en el que el deterioro de la rentabilidad de la actividad productiva estimula la búsqueda de negocios alternativos estos impulsan la expansión del ámbito financiero y privilegian los intereses de accionistas y prestamistas en lo que algunos llaman la dictadura de los acreedores estamos frente a una nueva naturaleza de las finanzas que está acentuando rasgos económicos más que sociales sin embargo aún frente a este marco macroeconómico en el que el mercado complejo y opaco y los intereses del capital financiero ganan importancia frente al Estado y al capital industrial y donde la contabilidad financiera desplaza por prescindente a la contabilidad de costos y transforma en estéril a la contabilidad social podemos esperanzarnos en una tendencia de la responsabilidad social la contabilidad crítica puede encontrar en ella una oportunidad para mejorar los análisis referidos al comportamiento social de la empresa y analizar los fundamentos del sistema económico la problemática se extiende al ejercicio profesional dado que aparecen nuevas aplicaciones prácticas multidisciplinares que impactan en los ámbitos laborales y que exigen rediseñar los sistemas educativos algunos acuerdos mínimos ya existen el campo de la contabilidad supera la información monetaria sobre la posición financiera de las organizaciones y no se reduce a los algoritmos de registro medición y revelación lo no monetario de los indicadores socioambientales y la reconversión terminológica representan un interesante campo de investigación con efectos prácticos se está diseñando un verdadero derecho contable con incumbencias en lo socioambiental y que tiende a hacerse operativo en un marco lógico normativo la responsabilidad social empresaria está emergiendo con entidad en el terreno de las experiencias y se ha alejado de los espacios solo éticos para transformar sus declaraciones de principios en pautas de acción por ejemplo la obligación de informar sobre las cuentas sociales la responsabilidad social empresaria está siendo reconocido como un determinante normativo tanto a nivel nacional como internacional público y profesional y existen antecedentes en Argentina y el propio ESBI establece la transparencia y la rendición de cuentas como objetivo de su misión de emitir las niñas habrá que despejar algunas cuestiones la primera de ellas es revisar el concepto de empresa como realidad ontológica esta pregunta es esencial para poder responder sobre la existencia de responsabilidad social empresaria en la empresa nosotros plantamos la hipótesis de que el sistema social superviene sobre el sistema económico y le establece cuáles son las pautas de producción y distribución de valor compatibles con la sociedad por ejemplo la sociedad no acepta aunque sea rentable y productivo el trabajo esclavo ni la explotación de menores ni la trata humana ni el tráfico de drogas ni el contrabando pero esto no quiere decir que una empresa sea socialmente responsable porque no explote menores o porque no haga contrabando o porque sus ejecutivos no se droguen claro que las empresas pueden cuestionar la propia responsabilidad social por ejemplo no contratar padres abandónicos que no cumplan con su cuota alimentaria en Argentina se registran casi mil casos al año y muchos de ellos son funcionarios ejecutivos de empresas socialmente responsables nuestra posición es escéptica respecto de que las empresas tengan en cuenta lo social y lo convivencial como un bien común en el que se encuentran comprometidos sin embargo también hay pesimismo respecto a la transformación en ley de la responsabilidad social y la emergencia de cada vez más ONG es reflejo de una tendencia basada en principios solidarios activos por fuera del Estado está lejos de dilucidarse el contenido de la responsabilidad social la producción moneda dinero moneda ha mutado hacia una acumulación financiera dinero mercancía dinero y las sociedades postmodernas acentúan los criterios de racionalidad instrumental y no aceptan sustituirlos por otros bases social mental de largo plazo nuevos e imprecisos conceptos como ecología financiera y finanzas ecológicas comienzan a ser utilizados pero es la contabilidad más precisamente el derecho contable la que puede ayudar a ello porque es capaz de diseñar normas y conceptos métricos relacionales y operativos aptos para informar el impacto de las empresas en la vida común para analizar y comprender el proceso de creación de valor social y su asignación entre los factores y para dimensionar la reparación y sustentabilidad ambiental en ese sentido la contabilidad y responsabilidad social puede ayudar a la creación de conciencia social en contabilidad me animo a decir como ciencia prudencial en términos de Aristóteles tiene la potencialidad de elaborar modelos para operar sobre las variables de carácter humano ecológico y ambiental que forman la realidad social en la concepción del mundo que presenta hoy la contabilidad tradicional no hay espacio para las cuentas sociales y ambientales su mundo es el mundo de las finanzas de las cuentas financieras por naturaleza de la consideración de la vida humana como una derivada del salvataje de los bancos de la cosmovisión que apliquemos a comprender la realidad social dependerá el éxito de nuestra empresa de lo que estamos convencidos junto a Mafalda y un homenaje a Aquino es que los viejos patrones de dependencia del individualismo verso la comunidad la competencia verso la reciprocidad y la tasa de ganancias verso la solidaridad que ignoren la condición humana y que aumenten los costos sociales justificando las pérdidas ambientales esos viejos principios del pensamiento único no pasarán y por último la permanente referencia que también tengo como hace María del Carmen en mi escritorio del inolvidable Gabo en el discurso cuando recibe el premio Nobel de Literatura en el año 82 cuando escribe sobre la soledad de América Latina la interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos solo contribuye a sernos cada vez más desconocidos cada vez menos libres y cada vez más solitarios he terminado muchas gracias bueno con respecto a esta conferencia del profesor Jorge Manuel Gil nos han llegado dos preguntas la primera es ¿por qué no podría pensarse la responsabilidad social empresarial en el plano del ortodoxo como cosmética empresarial que se suma a la información financiera para mantener el ideario racional del sistema? Bueno de hecho es así lo que ha sido puesto en la ponencia es una forma de maquillar de atemperar los efectos reales sobre la cuestión social y me parece que en ese estadio juega el papel de la contabilidad de la responsabilidad social para la escuela ortodoxa es maquillaje es camuflar y es simulacro La segunda pregunta es ¿qué relación se puede generar al cotejar los indicadores GRI contra la memoria de sostenibilidad de empresas petroleras que han generado daño ambiental en las poblaciones colombianas? En general uno de los temas más indicativos en contabilidad petrolera es la cuestión de los pasivos ambientales los pasivos ambientales no han sido reflejados por los estados contables financieros clásicos de la contabilidad ortodoxa precisamente porque si se hubieran reflejados el sistema económico se hubiera visto descontextualizado porque de las 10 principales empresas del mundo 6 son bancos y 4 son petroleras los dividendos que pagan las compañías petroleras dependen de la desconsideración de los pasivos ambientales por ese motivo estos pasivos ambientales no fueron ni van a ser contemplados por lo menos en el marco de la contabilidad normativa clásica tradicional muchísimas gracias profesor Jorge Mónio aplausos 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 aplausos